Ok, de las cámaras del compa Paco y en el audio del compa Ergar le presentamos el corrido de la chinisa, caballeros de Cozalaya, arriba Culiacán, bájale el compa Brian La chinisa anda más fuerte que nunca arremangando al jale en el país que más se usa aquí en el barrio por la ciudad de las luces mi plegada es el jale y no se discute comandando por el señor al mando la J y la R sabe de quienes hablo si la lacra se nos atraviesa la tabla está nomás que tienta AR, espalota, molina y equipazo saludo a mi compa Choyito del Salado así con el señor Lupe Tapia mi respeto pa' usted y al del sombrero mientras tanto aquí andamos trabajando en alumbre no importa ya estamos quemados con el mini que no deja billetitos a su de ese miran pero que bonito un buen ando cuando me toca de trampo todo es trabajo hay que gastar los centavos con un buen trago de un buen tequila whisky champagne que las muchachas decidan por la tía me echo unos buenos tacos mi colis y un sushi me ven cenando cuando hay tiempo allá en el gabacho al cambiar también me ven llegando somos gente también de rancho aunque nacimos desde el lado americano por nos olvidamos de nuestras raíces San Judiste y mi padre Dios que nos bendice aprovecho en este corrido a dar un saludo al compa Mike y buen amigo a las rodillas compa Junior Juan de Dios por la costa el cielo se asegura Música 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 Música